Música 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 Y estaba orando, todo el mundo lo aprobaba, su familia, mi familia, el pastor, oh gloria a Dios. Yo veía que era de Dios como yo le deseo a Dios, porque no se entendiendo sin daño, oye, hermano, adoran Dios. Y yo estaba tan, yo estaba tan ciego, que Dios no podía tener una comunicación conmigo de la serpiente la madre de mi compañero del ministerio ella tiene un cuartito de conservación hay una joven que entra a una semana la joven que entra a una semana él agarra el celular y lo pone a grabar y grabó toda la lengua que la muchacha habló cuando el diver tiene la grabación va donde mi compañera le interpete y le dice a mí no puede interpretar esto cuando ella vive va a interpretar ella dice ay Emilio ese ahí del papón usted sabe que es peligroso oh Gloria a Dios y dice como usted dice ay Emilio porque tú estás en un lugar que yo no te di la orden que tú estuvieras oh mi armadora Dios ella no es para ti oh mi santa la mamá oh Gloria a Dios oh la asistió y me pica por la casa de un ché y me dice mi Dios ve soltando a su lana porque es igual para ti oh Gloria a Dios yo voy a repetir yo lo que escribo tú sabes las revelaciones que me he contado es que como tú tienes con eso pero es un buen y yo no sé que a mí me interpretó y lo que él interpretó fue que eso fue de Dios yo estoy entre la pared ¿por qué estoy dando el hijo de la pared? porque si me levanto y digo que no fue Dios que habló entonces la vez que había administrado en Lendo con mi compañera del ministerio ¿quién ha sido? no ha sido yo entonces entonces yo estoy en una situación que tengo que aceptar oh Gloria a Dios que es verdad oh Gloria a Dios que interpretó mi compañera fue lo real la raga la raga la raga la raga oh Gloria a Dios amando de repente a la reja me amando cuando me amando que me meto en pasión ahí entonces Dios comienza a tratar conmigo porque ya yo estaba desligado no es gloria a Dios y como la semana estaba yo predicando y cuando termino de predicar hay una guerrera que es un dictador y me dice ten cuidado Miguel con esa sierva que dice que es tu esposa porque ella no es y tú lo sabes la raga porque es la palabra de Dios es la palabra de Dios hay cosas hay veces que lo creamos tanto se nos apague en otro sentido que no podemos escuchar a Dios entonces Dios tiene que inventar sus métodos para sacarte de esas situaciones que cuartes de ti es sin su autorización si tú no me enteras o sin la autorización de Dios el diablo va a tener el derecho a arreglar de hacerme enfermarte por eso las mínimas cosas que hagamos tenemos que orar hay gente que quiere pedir préstamo al banco pero ellos no lo hacen sin hablarle a Dios porque no saben que se oran yo le pude decir tu mismo el nombre a su nombre gloria a su nombre gloria a Jesús pero dejo a decir también que no se rinda aunque la cosa se fue tan fea cuando David escribí el saldo 23 yo cuando usted conoce la situación que David estaba pasando pero David dice algo que a mí me creía la que yo sigo dice dice agitore a la diosa adereza a mesa delante de mí en presencia del test apuntador uno en mi cabeza con aceite Mi copa me está rebosando Manita, ¿tú sabes qué? Que a veces tú Tátalo a lo más íntimo que tú puedes Pero yo hermanita, que se chica Habla de ti Yo no sé, pero es que tiene que hablar con el rey cuando era osculto Esa cosa es que me pasa siempre A veces no se siente ni a Dios Y ella es que me está aburrido Eso es lo que me ha visto ahí Bueno, yo voy a hacer la mano de equipo Y yo le voy a ganar tu compra decente, mujer No me ha visto la mano de equipo Es por eso Tú no tienes que ver con el rey cuando se no te crea Es por lo que tú quieres hacer Lo que Dios te dijo que habla La gente va a hablar Pero Dios te va a seguir estando La gente se va a hablar de tu ministerio incómoda Pero Dios te va a ir a amar A su nombre ya la pueblo A mí me ha visto ahí Le invito Impunta a mí ¡A mí me ha visto! ¡Salvamos! ¡Salvamos! ¡Gloria a Jesús! 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 y para ¡Gracias! 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 ¡Gracias Jesús! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estaban todos unidos en las tablas Pero cuando se acercaron A la caja de los milagros Para ver que aquí La caja del cuerpo Encontraron vacía en mi mano Y al agua ¡Ay, hija, viejo! ¡No olvides de este cariño! ¡Ella también puede declararse! ¡No olvides de este cariño! ¡Cuando Dios a ti te señaló Para que no te despidas ¡Vamos! 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 ¡Anavashama! ¡Aquí la voz va a pasar! ¡Aquí la voz! ¡Vamos! 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 ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Norrison planes! ¡Date. Lleva la. Y el Espíritu que no te calles. Si se cae que no te calles. Cuidado que despieras. Si se caen que mueren. Cuidado con la mano. ¡Chai! ¡Chai! ¡O sea una responsabilidad! ¡Gloria a Dios! 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 y ah yo me responde a lo que yo le había preguntado que ni me acuerdo cuando sea y él me dice a mí que tú sabes por qué vamos a dar tu casa en mi casa frente a mi casa hay un formado que es el formado se llena de la gente de la comunidad y ellos ponen la música alta a las dos de la mañana a la una y media tal como que se suelta a la noche y yo pregunto a coro apuro como para que ellos no bajen a la noche a veces tú me eres cansado de predicar pero que tú quieres agarrar y acostarte a dormir pero cuando está el formado en su cuerpo y esa unidad te molesta tú vuelves a volar a la cabeza tiene que volver a obligar y no si no 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 tenés que contar a la vida tuya, no para aplagarte, sino para mantenerte en sentidos. Yo voy a hacer una oración de hogar. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. yo voy a hablar de antiguos de los espíritus a su madre a su madre a su madre a su madre y sin compras de mi trole a la raza de la cual y para mi amor y a la raza de la cariña y cada una son da un fin de morir a la serie a la de la cual a la bolsa a la de la un día a día a la de la preceito de pueblo dios madre mía mucho que tiene la ser tanqueada en los aires pues basta de activarse dios yo te pido que te dejo la fuerza y me ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!